Hola amigos del canal Random, en esta ocasión os traemos la secuela de nuestro detective de mascotas favorito. Bueno, del único que hay. Así que, hoy hablaremos de... Ace Ventura 2, Operación África, o un loco en África. Dentro vídeo. Ace Ventura se encuentra escalando una montaña para una misión de rescate. Durante la subida, alimenta a un polluelo animatrónico que está en un nido, y una vez arriba, su mono Spike sale de una bolsa. Vemos que Ace lleva la bolsa a la izquierda, pero el mono sale por la derecha. Resulta que hubo un accidente aéreo, y tiene que rescatar a un mapache que salió de su jaula. Así que tras encontrarlo, intenta ponerlo a salvo, pero el animal se asusta al mirar abajo, y también porque una de las hebillas que lo sujetan se ha roto. Pero vamos a ver, ¿cuánto pesa el mapache para que se rompa la hebilla? ¿400 kilos? Es un misterio. Muy misterioso. Total, que las correas se deslizan, y la hebilla rota se queda enganchada al mosquetón, pero ahora volvemos a ver que tiene las dos hebillas en perfecto estado. ¡Cutres! Desgraciadamente, Ace no consigue salvar al mapache, que se estampana, en una clara parodia a la película Cliffhanger de Estalón. ¡Datos viejunos! Ace se quedó traumatizado y decidió irse a vivir a un monasterio tibetano. Por allí aparece un tal Fulton Greenwald, que le pide ayuda para encontrar a un animal perdido a cambio de 20.000 dólares. Atención a esto porque hay un fallo con la máscara de la puerta, y la iluminación desaparece de un frame a otro antes de cerrarse la puerta. Por cierto, gracias al usuario Saitama, calvo malvado, por dejarnos el error en los comentarios del vídeo de Ace Ventura. ¡Un abrazo, amigo! ¡Gracias por hacerme el trabajo! Así que Ace acepta el trato y los monjes lo celebran... a su manera. Con lo que toman un avión y Ace entretiene imitando los sonidos de animales en celo. Así que Fulton le dice que la misión es recuperar al animal sagrado de una tribu llamada Wachati. En fin, que llegan a Bonai, en Nibia, y Ace decide llegar al consulado tomando un atajo a través de la selva. ¿Y sabéis por qué lo hace? Para que veamos la... ¡CADENA DE ERRORES! Vemos que el techo del vehículo está destrozado. Pero ahora se ha arreglado solo pues porque sí. También vemos que se soltó el parachoques del vehículo. Aunque ahora vuelve a estar perfectamente colocado. Los cristales delanteros se rompen tras chocar con una rama. Pero ahora vemos que están como nuevos. Al pasar sobre el agua el coche sigue sin parachoques. Pero al salir del estanque vuelve a tener parachoques y matrícula. Ace Ventura parca el vehículo con muchísimo estilo. Pero vemos que no hay nadie dentro. Además luego cambian a Fulton por un muñeco. ¡Es que no me lo creo, tío! ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Una vez en el consulado conoce a Vincent Cadby, que le pone al tanto de la situación. Allí le llama la atención una pareja que lleva una piel de zorro. Con lo que el detective golpea al calvo malvado y lo exhibe como si fuera la piel de un animal. Vemos que la chotera lleva la piel en ambos hombros, pero al cambio de plano solamente en uno. En fin, que en la fiesta también conoce a Barton Quinn. Por lo visto hay un tal Derrick McCain que se gana la vida traficando con especies raras y en peligro de extinción. Al que además acompañan dos cazadores furtivos australianos. Total, que Ventura y Greenwald se dirigen al pueblo de la tribu Wachati. Pero el detective se espanta cuando Fulton le dice que el animal sagrado es un murciélago. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Vemos que al golpear al hongo este sale disparado y en su lugar está el soporte metálico que lo sujetaba. ¡Realismo! Una vez en el poblado comienza a dar la nota como siempre vaya y Ventura le dice al jefe de la tribu que encontrarán al murciélago con lo que el jefe le da las gracias. Y su hijo Ouda también. Resulta que si no encuentra el animal antes de la boda de la princesa habrá una guerra contra la tribu del príncipe. Durante la fiesta nocturna y tras resistirse a la danza seductora de la princesa Ace Ventura busca pistas en la choza del murciélago y encuentra una pluma. Luego la princesa intenta seducir a Ace pero él se resiste porque juró seguir una vida de celibato. Aunque más tarde intenta desquitarse zurrándose la sardina pero le interrumpe Fulton. Y bueno, que van a buscar al murciélago dentro de una cueva donde Ace encuentra una pluma igual a la que vio antes. Ventura llega a la conclusión de que la pluma es de un cuervo concretamente el que acompañaba a Barton Quinn en la fiesta del consulado. Así que el plan de Ace consiste en pasar desapercibido para espiar a Barton y para ello usará un rinoceronte mecánico. Lo malo es que se estropea el ventilador y el detective empieza a pasar calor. Además, la válvula de la puerta del rinoceronte se ha roto y Ace tiene que salir por el ojete del rinoceronte para disfrute de los turistas. Podemos ver que hay planos en los que el detective tiene los brazos y la cabeza afuera pero luego no. Y la pregunta del millón ¿De dónde demonios sacó un rinoceronte mecánico? Es un misterio muy misterioso. Más tarde, Barton está revisando a los animales capturados y el mono de Ace Ventura le pega una descarga con un taser así que el detective le tortura haciendo ruidos en un plato para que le diga dónde está el murciélago. Y vemos a Ace sujetando el cuchillo de forma distinta pues porque sí, porque es su cultura y hay que respetarla. En fin, que encuentra otro tipo de tortura para hacer confesar a Barton el cual le dice que contrató a Derrick McCain para capturar al murciélago pero que ya lo habían secuestrado. De vuelta a la jungla comienzan a dispararle dardos y aunque Ace intenta huir pierde el conocimiento. El detective despierta en una choza donde le cuidan la princesa y Fulton el cual le dice que el dardo pertenece al chamán Wachutu que está en contra de la boda. Bueno, que Ventura se infiltra en la tribu usando una máscara pero claro, se pone a dar la nota y le descubren. Así que los Wachutu le pondrán una serie de pruebas que debe superar si quiere seguir vivo. Y bueno, que el detective es un poquito tramposo así que la supera una a una con icono amarillo incluido pero queda la última el círculo de la muerte Wachutu donde se enfrentará a un pequeño guerrero. Aún así el combate le sale... regular. Incluso le claman una lanza en la pierna así que Ace le pide otra a Ouda que falla al dársela. Vemos que Ventura cae al suelo y desaparece una de las lanzas pero luego vuelven a estar las dos. Como el chamán y el jefe Wachutu se están descojonando le perdonan la vida pero antes de irse le gastan una nueva broma. Y gracias al dardo puede compararlo con los anteriores viendo que son distintos con lo que los Wachutu no robaron el murciélago. Así que al fijarse en el material de los dardos llega hasta donde retienen al murciélago. Pero vamos a ver... Esto tan cutre que es pero si es que está todo mal hecho pero si parece que lo ha hecho un niño chico no me jodas. Ventura imita al gorila del lomo plateado con lo que hace salir a los cazadores furtivos que secuestraron al murciélago. Y bueno, que alguien lo descubre y le ata a una balsa junto al mono en pleno río. Ace consigue liberar a Spike pero este al ver que se acercan a una cascada huye. A pesar de caer por la cascada Ventura sigue vivo pero aparece un cocodrilo aunque sorprendentemente consigue vencerle. Cuando el mono saltó no vimos ninguna rama pero al cambio de plano aparece un tronco mágicamente. Luego pasamos al siguiente plano y no hay ramas ni nada. Como Ace no sabe por qué capturaron al murciélago y por qué quieren que haya una guerra entre tribus se pone a meditar. Y con su forma astral le pregunta al monje budista y encuentra la solución. Así que va al consulado donde aparca de forma extravagante. Aunque vemos que reciclaron las volteretas anteriores pero desde otros ángulos. Ace ha descubierto que Cadby secuestró al murciélago ya que en las cuevas hay mucho guano con el cual podría ganar mucho dinero. Spoiler el guano es caca. Pero para acceder a él necesitaba librarse de las tribus provocando una guerra entre ellas. Lo malo es que también están los australianos que quieren abrirle la tripa como a un gorrino. Pero fijémonos en una cosa. ¡Eso es! ¿Dónde están las piezas que había sobre el tablero de ajedrez? En fin que se llevan a Ace arrestado pero este llama a un elefante que ataca al policía. Luego en la selva llama a los animales al estilo Tarzán pero con el pandero provocando así una estampida que atraviesa la pared del consulado. ¡Ojo al decorado hecho con cuatro tablones! ¡Impresionante! ¡Es que es una película de bajo presupuesto! Esta película ha costado más de lo que tú vas a ganar en toda tu vida. No la defiendas. Por último se presenta allí Ace Ventura y Fulton golpea a Capdy pero este logra irse con el murciélago aunque por el poder de la casualidad Ventura encuentra un pequeño vehículo con las llaves puestas. Así que su doble va detrás del consul derribando la entrada de la finca. ¡Ojito! Las columnas de ladrillos hechas por ordenador que están al nivel de Birdemic. El caso es que Capdy choca contra un árbol y la jaula del murciélago se queda entre unas ramas. A pesar de que Ventura tiene miedo a los murciélagos se lleva la cosa esta para evitar una guerra entre las dos tribus. Así que como hay que pelear con alguien se van detrás del responsable del secuestro. Aunque se les adelanta un gorila cariñoso que le deja a Capdy el ojal fino filipino. La princesa Wachati y el príncipe Wachutu se casan y se van a... afilar las lanzas. Pero el Wachutu se da cuenta de que ella no es virgen y salen todos tras Ventura que suponen que fue quien la estrenó. Y hasta aquí Ace Ventura. No sabemos si los Wachutu le pillaron y lo mataron porque nunca hubo una tercera parte. Pero lo que sí hubo fue una precuela Ace Ventura Junior. Una película para niños que la verdad es un poco lamentable. Así que entendemos que nadie la pedirá en comentarios ¿verdad? 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 ¡Pues ya está! ¡Fin! 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 ¡Fin!